Las servidoras sexuales tienen relaciones profundas, contundentes y complejas con sus vaginas. Esta mujer en particular me llamó mucho la atención. Era una servidora sexual, pero solo servía sexo a otras mujeres. Me encantan las vaginas. Me encantan las mujeres. No las veo como cosas separadas. Las mujeres me pagan para que yo las domine, las excite y las haga venirse. Yo no empecé haciendo esto, no. Empecé siendo abogada de impuestos. Pero después de cumplir los 30, me obsesioné con hacer felices a las mujeres. Comenzó como una misión, pero luego me involucré por completo. Me volví muy buena haciéndolo. Yo diría que brillante. Era como mi arte. Me pagaban por hacerlo. Era como si hubiera encontrado mi verdadera vocación. Usaba atuendos extravagantes cuando dominaba a las mujeres. Encaje, seda, cuero. Usaba objetos. Látigos, esposas, sobres, vibradores. No había nada parecido a esto en las leyes de impuestos. No había parafernalia, no había excitación, y detestaba esos trajes sastres azules que me tenía que poner para ir a la corte, aunque hoy en día los uso en este nuevo trabajo y de vez en cuando me sirven de lo más bien. No había nada de humedad, nada de seducción misteriosa y oscura, nada de pezones erectos, nada de bocas deliciosas, pero sobre todo, nada de gemidos. Por lo menos, no los tipos de gemidos a los que yo me estoy refiriendo. Esa era la clave, ahora lo comprendo. Los gemidos fueron los que me sedujeron y me hicieron adictas a ser felices a las mujeres. Cuando yo era una niñita chiquita y veía a esas mujeres en las películas haciendo esos ruidos en esas películas así, media fresca, y estaban haciendo extraños gemidos orgásmicos, yo me reía. Me ponía extrañamente histérica. Yo no podía creer que esos sonidos estaban saliendo de esas mujeres. Yo anhelaba gemir. Practicaba frente al espejo con una grabadora. Me grababa en diferentes tonos, en diferentes registros, pero cuando escuchaba la grabación, sonaba falso. Era falso. En realidad no estaban conectados a nada sexual, solo a mi deseo de ser sexual. Pero una vez, cuando tenía 10 años, iba en el carro con mi papá y tenía muchísimas ganas de orinar. Y la angustia duró casi una hora hasta que pudimos llegar a una gasolinera para yo usar el baño. Fue tan excitante que gemí. Yo gemí mientras orinaba. No podía creerlo. Yo gimiendo en una estación de Texaco en el medio de Bayamón. Ahí me di cuenta de que los gemidos nacen del no tener lo que uno quiere cuando uno lo quiere. De retrasar las cosas. Me di cuenta de que los gemidos eran mejores cuando te tomaban de sorpresa. Cuando salían de esa parte escondida y misteriosa de ti que habla su propio lenguaje. Comprendí que el lenguaje eran esos gemidos. Me convertí en una gemidora. Eso ponía ansiosos a la mayoría de los hombres. Francamente, los aterraba. Mis gemidos eran tan fuertes que ellos no podían concentrarse en lo que estaban haciendo. Se distraían, perdían el foco y entonces lo perdían todo. No podíamos hacer el amor en casa de otra gente. Las paredes eran muy finitas. Cogí una reputación en mi edificio que hasta en el ascensor me miraban mal. Los hombres pensaban que estaba como loca. Empecé a sentirme mal por gemir. Me volví silenciosa y educada. Hundí la cara en la almohada para que no se escucharan mis gemidos. Aprendí a esconderlos como si fuera un estornudo. Como cuando tienes que estornudar y lo aguanto. Empecé a tener dolores de cabeza y síntomas de estrés. Casi había perdido todas las esperanzas cuando descubrí a las mujeres. Descubrí que a la mayoría de las mujeres les encantaban mis gemidos. Pero aún más importante, descubrí que me excitaba profundamente cuando otras mujeres gemían. Cuando yo podía hacer gemir a otras mujeres. Hice el amor con mujeres silenciosas y encontré ese lugar dentro de ellas. Luego ellas mismas se escandalizaban de sus propios gemidos. Hice el amor con gemidoras y las hice encontrar su gemido más profundo, más penetrante. Era como una especie de cirugía, una especie de ciencia delicada, una búsqueda de ritmo, la ubicación exacta, el hogar del gemido. Así lo llamaba yo. A veces lo encontraba por encima de los maones de la mujer. A veces me acercaba al gemido de sorpresa, como el que no quiere la cosa, desactivando las alarmas en lo que entraba. A veces utilizaba la fuerza, pero no una fuerza violenta ni represiva, sino la fuerza del tipo, te voy a llevar a donde nunca te han llevado antes. Acuéstate, relájate y disfruta el viaje. A veces era simplemente mundano. Encontraba el gemido antes de que las cosas comenzaran, mientras comíamos ensalada y pollo. Ahí, casualmente, con mis dedos en la cocina, mezclado con el aderezo, el balsámico, el aceite. A veces usaba juguetitos. Me encantan los juguetitos. A veces hacía que la mujer encontraba su gemido al frente mío. Esperaba, tenía paciencia hasta que ella misma se abría. No me dejaba engañar por esos gemidos menores, los más obvios, no. Yo la obligaba a ir más allá, hasta conectar con toda su potencia gemidora. Está el gemido del clítoris. El gemido vaginal. El clombo. Gemido clítoris vaginal. El casi gemido. El gemido elegante. El gemido católico. Ay, Diosito. Ay, ay, perdóname. El gemido de Gloria Trevi. Y voy, y voy, y voy. El gemido mariachi. Ay, 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 chuta, yay, ay. El gemido de la montaña. Yorole, yorole, yorole. El gemido bebé. El gemido del perrito. El gemido de la militante bisexual desinhibida. Ay, ay, dámelo duro. Ay. El gemido de la metralleta. El gemido de la diva. El gemido de la estudiante. Ay, tengo que estudiar. Ay, tengo que estudiar. Ay. El gemido de la mandona. Vamos. Vamos. Dale. Házmelo ya. El gemido de la ama de casa. Oh, apúrate, viejo. Miren los niños. Y finalmente, el gemido sorpresivo del triple orgasmo. Um, uh, 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 uh. Ah, 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 ah. Gracias.